Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista, estuvimos en la presentación de la asociación Buena Sangre, conformada por padres y familiares de pacientes que recibieron trasplantes. En este caso, yo me llamo Roque Leal, mi hijo se llama Walter Leal, y estamos, yo particularmente con mi familia, muy agradecido a Salud Pública, en el momento en que la necesidad gobiaba, que era un traslado urgente a Buenos Aires, al Hospital Garrahan, Salud Pública me acompañó 99,9%, para no decir 100%, para que no se pongan tan grandes, pero le quiero agradecer de corazón, de corazón quiero agradecerle a toda la gente que aportó, y gracias a esta señora que se puso allí y dijo, bueno, vamos a hacer una fundación y estuvimos aportando en lo que pudimos. De corazón le digo a todos los padres y a la gente que puede hacer algo, en lo poco o en lo mucho, lo que hacen es pensar que hay otros que también necesitan un mayor servicio y beneficio. Entonces, muchas gracias a todos, y cuenten conmigo, y cuenten con la asociación, porque nosotros formamos parte de él, y así como Walter, lo ven ahí los muchachos ya, que ya está trabajando para que otros también salgan adelante, excepto que otras familias recibirán esta ayuda, y muchas gracias. Y de parte de Roque Leal, que les habla, una felicitación a todos los que vinieron. ¡Viva la vida! ¿Ha sido testigo de todo el compromiso que han tenido estos familiares de trasplantados en Oberá para conformar esta asociación? ¿Cómo visualizan ustedes? Esta es la frutilla del postre, porque con ellos trabajamos hace años, primero con las situaciones familiares que han tenido, hay tres familias muy enigmáticas que han trabajado mucho en esto, y ahora han logrado fortalecerse con todo el apoyo de la comunidad Oberá, que en ese momento también, no sé si recuerdan las grandes colectas de sangre que se hicieron en el OTC en su momento, y todo el trabajo que han hecho de concientización, y que nos permite año a año seguir sumando más donantes para el registro de médula, y que hoy es como que logran de esta manera también lograr el apoyo de toda la comunidad, de las autoridades provinciales, con la presencia del jefe de gabinete en nombre del gobernador y del propio ministro de salud, el intendente, intendente de otras localidades, la prensa, la comunidad civil, o sea, creo que es muy bueno que haya este tipo de actividades porque permite poder ayudar a personas que sufran esto, que vuelvan a sufrir esto como les pasó a ellos. ¿Cómo ha impactado el hecho de la posibilidad de tener donantes con esta ablación múltiple que se hizo acá en Oberá? ¿Está avanzando la concientización? Sí, nosotros, a mí me decían, no, el obereño es muy reticente a esto, con otras palabras, pero yo le digo, el obereño no va a querer, y la verdad yo no les creía, porque sé cómo trabaja la gente de Oberá, que es muy seria para el trabajo, y que cuando uno le brinda seriedad y la persona se siente agradecida, la donación ocurre. Y así pasó, empezamos a trabajar, a capacitar a nuestro personal a que sepa comunicar las cosas, porque a veces no comunicamos bien. Cuando hablamos de la muerte es muy difícil en ese momento decir las cosas bien, y que la gente puede entender de que su desgracia puede terminar en la vida de otra persona, en ayudar a la vida de otra persona, y que pese a toda esa desgracia hay un consuelo, el haber ayudado. Y eso, saber decirlo bien en un momento tan duro como la muerte en el caso de donación de órganos, es muy difícil, y bueno, lo logramos, y el hospital de Oberá empezó a tener donantes, y no es que no había donantes aquí en Oberá, lo sabía, pero no sabíamos canalizar. Así que, gracias a las donaciones que están ocurriendo aquí en Oberá, se están aplatando pacientes de Oberá y de otros sitios de Misiones y de Argentina. Así que, estamos muy contentos. ¿Cómo sigue el proceso de registro de donantes de médula ósea? Bueno, eso es un continuo. Nosotros, todos los días, registramos personas que quieran ser donantes de médula ósea. Aquí en Oberá pueden presentarse en el Banco de Sangre, aquí en el Hospital Samik, de lunes a viernes, entre las ocho y las dieciséis horas, y pedir registrarse. O sea, cuando donan sangre, pueden registrarse como donantes de médula, y algún día pueden ser convocados. Esto no significa que es un seguro, porque es casi como que, ser donantes o sacar una lotería, no es fácil ser donantes. Uno le toca encontrar a alguien idéntico en el mundo, es muy difícil, ¿no? Acá, desde la Asociación Buena Sangre, decían, es difícil sensibilizar, hacer una campaña de colecta sin una persona, sin un objetivo específico. ¿Cómo se logra eso? Nosotros sabemos que, por supuesto, que cuando hay alguien enfermo, sensibiliza mucho más. Pero, logrando que la gente se informe, trabajando con los chicos en las escuelas, en los cuales ellos son una esponja. Ellos, cuando aprenden algo, lo pueden aprender muy bien, y llevarlo a sus casas, y contar a sus papás todo lo que aprenden en su escuela. Y esto es algo que tenemos que trabajar en ese lugar. Los chicos nos dan lecciones todos los días de esto. Entonces, creemos que nuestro futuro va a ser mucho mejor, con nuestros niños educados, sobre la temática de donación. Tanto de sangre, como de médula, como de órganos. Creemos que va a ser una práctica habitual esto. No va a haber que trabajar, como es hoy, un poquito más duro. Sino es un trabajo continuo, en el cual necesitemos más organización que trabajo. Y todo lo que se refiere a esto, es mucha organización. La compañía en esta mañana, son un alter leal, que hace 10 años fue diagnosticado con leucemia linfogástica aguda, y fue trasplantado. Y bueno, gracias a Dios, hoy está, y ya en la vida normal. Eric Bausch, que también ha sido diagnosticado con leucemia linfogástica aguda, con nosotros, Pablito Salinas, con leucemia de linfoma no hotting, y está actualmente en tratamiento. Nos pueden acompañarnos, otros chicos que forman parte también de nuestra asociación, Brian Lillán, con leucemia no hotting, está actualmente en tratamiento. Gastón Baxi, fue trasplantado, y está muy bien, gracias a Dios, pero no puede estar con nosotros en esta mañana. Facundo, como dijo Lidia, también Facundo Kurs, leucemia linfogástica, fue trasplantado, y se encuentra totalmente bien en este tiempo. y Paola La Rocha, con leucemia linfogástica aguda, que ya está recuperada, pero no pudo acompañarnos. También quienes hablan, fue complicado hace 12 años, con leucemia linfogástica aguda, y con el tiempo. Después del tratamiento, pude recuperarnos. Muy agradecido a Dios, por eso en primer lugar, y a todos los que apoyan esta lucha que tenemos, para poder ayudar a aquellos que pasan por esta situación tan difícil. Muchas gracias por el momento. Es la vida, y siempre, si uno tiene vida, hay solución, y en ese aspecto, cómo no apoyar, y venir a vivir, algo que es nuestro, que es nuestra vida, y es algo maravilloso, y ayudar al que por ahí padece algún percance en su salud, y tratar de que él pueda lograr tener un bienestar, y vivir, ¿no? Usted pasó por una situación muy difícil de salud. ¿Nos puede comentar así, más o menos, cómo fue? Sí, tuve un aneurisma cerebral, mi situación era muy complicada, me decían los médicos que era imposible que salga. Bueno, con la ayuda de Dios, sobre todo, y de los médicos, y también de todas las personas que me acompañaron, hoy puedo tener un mejor estado en mi salud, y, sobre todo, poder trabajar, y tenderle la mano en lo que dependa de mí, a mi comunidad, sobre todo, ¿no? Que ya que soy el intendente de los helechos, siempre mi función como persona, y como intendente, es servir a mi pueblo. Una donante de órganos, fue seleccionada para médula osea en Alemania, y es de Oberá. Y eso me produce alegría, ¿no? Es complicado, a veces por los tabúes religiosos y prejuicios, donar órganos. Pero nadie escapa el mañana de padecer unas situaciones de esas, ¿no? Entonces, eso nos produce alegría, y ojalá todos podamos cumplir esa misión y ayudar a nuestro prójimo, que es el fin de la vida misma, ¿no? Uno de sus, sería su compoblanos, estuvo muy mal hace poco, pero logró salir adelante. Sí, dos, que conozco y están acá, ¿no? El señor Vansic, hijo, y el señor Fabián Romazuc, ¿no? Que también eso nos trae mucha fortaleza y fuerza para darle para adelante, porque están muy bien, ¿no? Y gracias también a toda esta gente maravillosa, ellos hoy están como personas normales y como lo que uno piensa en la vida, ser una persona y depender de uno mismo y tratar de ayudar a los demás, ¿no? Sí, yo he donado después de la neurisma, sangre y bueno, después el médico me dijo por la situación que he pasado, bueno, hay que tener las prescripciones de los profesionales, pero siempre uno trata de seguir apoyando la vida. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar? No, agradecerle a todos y también a los funcionarios que vinieron en cumplimiento de su deber a dar la cara, como dice el gobernador, y estar de frente a la gente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. La Asociación Ganadera Zona Centro La Asociación Ganadera Zona Centro organizó una jornada técnica por no realizarse este año la Expo Verá. Hablamos con su presidente. Con el presidente de la Asociación Ganadera en una jornada de la Expo Verá, ¿me podría decir su apreciación en cuanto a esto? Bueno, la verdad es muy interesante. Nosotros lo que queríamos, como este año no se hizo el evento grande de la Expo Verá con los expositores de maquinaria, lo que queríamos es compensar un poco y mostrar lo que estamos haciendo como asociación. Entonces decidimos hacer una jornada técnica que es el día de la fecha. Gracias a Dios nos tocó un lindo día y bueno, vinieron expositores del INTA, de Cerro Azul, a hablar de charlas de Silvopastoril. Tenemos gente de Biofábrica, también vienen a mostrar sus productos, o sea, todo lo que están produciendo. Es otro tipo de charlas. La tercera charla es del tema ovino. Vino el señor Gabriel Montiel de la Sociedad Rural Misionera y va a dar una charla también del tema de ley ovina. Y por último, nosotros queríamos mostrar lo que nosotros como asociación ganadera el año pasado hemos conseguido por fin un kit de herramientas, que era lo que más nos interesaba, que consta en un tractor, una cosechadora, una corta picadora, una enciladora y un carrito forrajero. Con ese kit nosotros este año hemos cosechado casi 10 hectáreas de sorgo. Eso es lo que quisimos mostrar hoy, cosechar, encilar, y para mostrar a la gente que se puede, que en la zona se puede producir, y estas son las maquinarias adecuadas para esta zona. Nosotros estuvimos recorriendo y vimos un silo de bolsa. Sí, hay un silo de bolsa de sorgo que está sembrado hace un par de meses. La cosechamos y bueno, ese silo tiene más o menos 130.000 kilos de producto de sorgo para dar de comer a nuestros terneros acá en invierno. Como proyecto también tenemos es justamente todos los socios de la asociación que traigan sus terneros y va a haber como si fuera un hotelaje, digamos, viene con un hotelaje, uno o dos meses con este producto, más un poco de maíz, algún núcleo, algún otro núcleo. Maíz también tenemos sembrado, caña de azúcar. Se retira el animal con 350, 400 kilos, que ese es el ideal que tenemos como proyecto. ¿Ustedes cuántas hectáreas plantaron? ¿Y cuántas hectáreas tiene la asociación? Nosotros, en realidad, estamos haciendo pruebas pilotos. Son todos sembradíos que hicimos acá alrededor de la expo Verá en terrenos prestados por los vecinos. Eran capueras, entonces fuimos, les planteamos, les tiramos la idea y nos aceptaron. Entonces, les agradecemos a todos los vecinos. Sembramos sorgo, ya te digo, caña de azúcar y maíz. Y bueno, estamos haciendo pruebas como para tener un costo, digamos, real de producción para tener el alimento para nuestros animales. ¿Ustedes se están preparando para el año que viene? ¿La expo Verá viene con todo? Sí, esperemos que tengan el apoyo del municipio, que siempre lo hemos tenido, pero más que nada el Ministerio del Agro de la Provincia, que es el que pone el dinero. Es un evento muy grande, muy caro, vienen muchos fabricantes, muchos productores, y el año pasado casi 20.000 personas. Bueno, esperemos que el año que viene tengamos el apoyo del Ministerio del Agro para solventar los gastos de dicha cuenta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vos. La fiesta en los 15 años de Lara La fiesta en los 15 años La fiesta en los 15 años I've been around the world and never in my wildest dreams would I come running home to you I've been told a million lies but now I tell a single truth There's you in everything I do Now remember when I told you that's the last you'll see of me Remember when I break you down to tears She was lost in so many different ways Out in the darkness with no guide I know the cost of a losing hand But for the grace of God Oh, I, I found heaven on earth You are my last, my first And then I hear this voice inside Ave Maria I've been known when I'm surrounded by friends How could the silence be so loud? But I still go home But I still go home Knowing that I've got you There's only us With the light to go home With the light to go down You are my heaven on earth You are my hunger, my thirst I always hear this voice inside Saying, Ave Maria Sometimes love can come and pass you by While you're busy making plans Sometimes love can come and pass you by There's something that I like to live Looking at the future A smile even in the difficulties A dream with a new world Without borders, without races, without borders, without color 15 years What a happiness you have I know that my family and friends They love me a lot They have shown me a lot They have shown me a lot And today I am making me happy With their presence Gracias Señor Por este inmenso sueño de vivir Amén 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 Quiero nunca feliz, quiero nunca feliz, quiero nunca, quiero nunca feliz. Amén. 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 Aplausos ¡Gracias! 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 ¿Pasó los nervios? ¡Sí! ¡Sonrisa! ¡Vamos! ¡Legita, abuelo! ¡Legita! ¿Has rotado esto nomás? ¡Legita, abuelo! ¿Legita, abuelo? ¿Qué pasa? ¡Ehhh! ¡Anda es muy serio! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Así finaliza la revista, pero los esperamos en nuestro próximo programa.